Ya no está en mí, yo nada más estoy pasando el recado, lo único que quiero es ayudar a la comunidad. Yo me dedico a hacer reír, a mí no me gusta meterme en política, no le estoy tirando a nadie. Y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad. Si hay órdenes de que digan lo contrario... No son fake news, Eugenio Derbez se defiende. El productor y comediante mexicano ha desatado la polémica luego de publicar un video en donde habló de una carta que recibió por parte de un médico de un centro de salud de Tijuana. Estamos por entrar en fase 3 de la pandemia y las autoridades correspondientes no nos resuelven nada. Nuestros superiores resulta que están incapacitados todos, en mayúsculas. Desde los jefes de piso hasta el director de la unidad, nos han dejado solos, se han bajado del barco demasiado temprano. La ciudadanía no tiene ni idea de lo que está pasando en el hospital. El tercer piso se acondicionó para uso exclusivo de pacientes con coronavirus, pero ya está lleno. Y es que según el escrito que compartió Eugenio Derbez, la situación de los médicos es tan terrible que estaban pidiendo apoyo a la gente para contar con cubrebocas, mascarillas, batas y overoles, pues estaban pagando de su dinero esos insumos. Por favor, necesitamos de todos ustedes, no nos dejen luchar solos. Esto causó diversas reacciones e incluso se acusó al actor de difundir noticias falsas, motivo por el cual no dudó en defenderse. Pero detener la pandemia de COVID-19 te hace mucho más difícil cuando se propaga la otra pandemia, las fake news. Contextualizando, desde que comenzó la pandemia del coronavirus, cientos de países se han visto afectados y han implementado medidas sanitarias para frenar su propagación. Sin embargo, el virus chino ha seguido cobrando vidas alrededor del mundo y México no escapa a ello. No obstante, como respuesta a Eugenio, el Instituto Mexicano del Seguro Social desmintió la versión, afirmando que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de COVID-19, e invitando a la población a consultar fuentes oficiales. Tengo un mensaje para usted. Tu información es padre. Le quiero pedir un favor, no difunda noticias falsas. Entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas. Y hacer este mensaje, pues me está tomando tiempo que tendría que estar usando para pacientes que no necesitan, que me necesitan. Señor Derbe. Motivo por el cual el padre de Aislin, Vadir, José Eduardo y Aitana, insistió que no se trata de noticias falsas. Y señaló. Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad que a salvar vidas. Lo que digo es verdad. Si hay órdenes de que digan lo contrario, ya no está en mí. Lo único que quiero es ayudar. Aseguró. Yo me dedico a hacer reír. No me gusta meterme en política. No le estoy tirando a nadie. Lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar. Dijo al finalizar su video. Hola a todos. Hace unas horas subí un video pidiendo ayuda. Me contactaron los médicos de la Clínica 20 del Seguro Social de Baja California. Y me pidieron que por favor difundiera, los ayudara a difundir esta carta en donde pedían ayuda porque estaban rebasados y necesitaban material para poder seguir atendiendo a los enfermos y que no lo tenían. Lo único que hice fue difundir la carta para ayudar a estos médicos que me lo habían pedido. Eso fue todo lo que hice. A raíz de eso, ha habido una cantidad de ataques, tanto hacia los médicos como hacia mí, diciendo que todo esto es mentira. Incluso hubo declaraciones del Seguro Social diciendo que no era cierto, que sí había material. Incluso hubo una declaración de una doctora que dice que trabaja ahí, que lo negó. Son las dos y media de la mañana en México y acabo de colgar el teléfono con los doctores en la clínica. Y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad. Si hay órdenes de que digan lo contrario, pues ya no está en mí. Yo nada más estoy pasando el recado, lo único que quiero es ayudar a la comunidad. Yo me dedico a hacer reír. A mí no me gusta meterme en política, no le estoy tirando a nadie. Lo único que estoy diciendo es tratar de ayudar. Pero que digan que estoy mintiendo o que se está mintiendo cuando lo único que quieren es ayudar y que los ayuden, se me hace muy, muy vil. Qué triste que se dedique más tiempo y energía en tratar de ocultar algo que en tratar de salvar una vida. Es todo. No quiero hablar más del tema. Los que quieran creer, por favor, repito. Ahí está el teléfono y ahí están los datos para que ayuden. Y los que no crean, muy respetable. Gracias. Ya estás suscrito al canal. Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.